Oh, yo he visto tres. ¿Tres juntos? Si. Bueno, cerramos. Allí, dos, se caigan, se caigan, se caigan, se ve, no, pues están los demás de allá Estamos dentro de la sala Dos disparos pero no podemos encontrar ¡Sueca, caigan, caigan! ¡Veo! 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 ¡Atrás! 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 ¡Ya lo mataron! ¡Vengangangangangan! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oye! Con mis 4 eliminaciones po' chavibare MVP En estadísticas, eliminaciones 0 Vaya, pero cua resistencia, no?